Folflor, verbena y muchas sorpresas más para disfrutar el próximo domingo 15 de septiembre en el espectacular Grito de Independencia en el Coliseo La Concordia de Orizaba, Veracruz. Al terminar esta ceremonia podrás bailar con las mejores canciones del grupo. La apuesta La apuesta No te puedes perder de este gran evento en el Coliseo La Concordia a partir de las 9 de la noche. El acceso es gratuito con boleto. Solicítalos en las oficinas del DIF de Orizaba o en las oficinas de presidencia ubicadas en el cuarto piso del Palacio Municipal de Orizaba. Celebra el 214 aniversario del Grito de Independencia a lo grande. Y recuerda, sonríe, estás en Orizaba.